... Ministro Vendido, ¿cuánto te pagaron por ceder ante la dictadura de la ley? ¿Cuánto te pagaron, Ministro Vendido? ¿Eh? ¿Cuánto? Dime, ¿cuánto? No me toques, no me toques. Estoy pasando libremente. Señor, ¿cuánto nos pagaron por rendir a la ley? ¿Cuánto nos pagaron por rendir a la ley? No me toques, no me toques. A ver, señores, señores, señores. Gracias, por favor. Cualquier persona tiene derecho a expresar sus opiniones. Claro, es una muestra más de la que vamos a estar dando a lo largo de estos días para poder generar una conciencia. No puede ser posible que él pueda estar cediendo a este tipo de situaciones. Y menos a un grupo tan pequeño. La mayoría queremos que se defienda la familia. Carlos Ramírez. Checa. Nos vamos a expresar, hombre. Nos vamos a expresar, hombre. A ver. Señor, sí, de derecho a poder expresarme. Última llamada, Ministro. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.